Como el otro día, no sé, bueno, esto ya es fuera de cámara, güey. Este es chismecito rico. No, güey, porque la neta, quiero pedirle su opinión personal, güey. Ah. Ahí les va. Enseñale la foto de Iris. No, no, no. Hasta me pongo nerviuda. Hasta me pongo nerviuda. Pues no sé si, o sea, no sé. ¿Vas a quemar banda o no? No, no voy a quemar banda. Nada más quiero una opinión personal. Nada, una opinión personal acá, tranquila, güey. A ver. Me invitaron a un podcast. Pero la manera de acercarse hacia mí fue la siguiente. ¿Qué onda? Buenos días. Me comunico con usted, primeramente. Está bien, no hay pedo. Para hacerle una atenta invitación para una entrevista de su semblanza para un canal de YouTube. Ni que fueran 15 años, mija. Ya miré de mi semblanza y todo. Es un güey. Es un güey. Estoy escupiendo. Entonces yo le contesto. Hola, buenos días. Sí, claro que sí. Pásame los datos para checarlo, ¿verdad? Con el podcast. Claro. Y la persona... Permíteme. Te paso el número, el contacto de mi manager. Y ya, le habías pasado el mío. Dice. Y entonces ve lo que me... Vean lo que me responde. Déjame, te comunico con mi contador. Bueno, entonces sale. Y nada más oye de fondo. Ya, güey, ya conté esa leja. Ya está ahí, güey. Así es el día. Así es el día. ¿Qué quiere? Entonces le... Hola, sí. Pásame los datos para checarlo, para ver si voy a tu podcast. Yo ya rockstareándome un poquito. Entonces me dice. De hecho, aún no hay como tal. El contenido lo estaremos estrenando con usted. Sería nuestro padrín. Ni tan chulos. Vean. Tan chulos. A lo cual yo le respondí. Tan hermoso. Ah, no tienes nada, hijo de tu puta. Y yo aquí tratando de escribirte. A ver qué chingados teníamos. Y yo aquí poniéndote atención. Lo más gacho es que le dije. Ya no le respondí nada. Y ya me acabé de hablar hoy, güey. Eh, qué onda. Si lo pudo checar, por favor. Y ya le respondí esto. Ustedes me dicen. Pues qué checo. Le dije. Muchísimas gracias por pensar en mí. Pero me gustaría saber más del proyecto ya arrancado. Ya que esté arrancado. Que por experiencia te lo digo. Me han invitado a muchos otros. Y nada más hacen uno o dos capítulos. Y se termina. Nombres. Nombres. Claro. Le mandé. Para que veas, güey. Y le dije. Por ejemplo, como este. El pinche Destroyer. Coincido, güey. Que hizo uno y le valió madre. A chingar a su madre. Pinche irresponsable. A verlo, a ver. Para llegar a las perras. A las cinco de la mañana. Sí está bueno. Pero para seguir sus proyectos. No, güey. Así, güey. Me invitó al Destroyer. Hizo uno. Y dije. No, güey. Eso está mal, güey. Ahí quedó en internet, güey. Valiendo madre. Que me entrevistan en Puzlas. Y qué te pregunta ahí, güey. Igual que. En su señora. Destroyer madre. En general, güey. Sí, sí, sí. No, pero sí es real, güey. O sea, no solamente lo dices tú. Mucha gente habla de los güeyes. Que realmente están pesados. Sí, sí. Entonces, aquí un pinche nivel pitero, güey. La mole habla mucho de ese pedo, güey. De que lo invitan a podcast. Y que ve. Y dice, güey. No, mami. No llevas ni un año, güey. Dale, chíngale, chíngale. Y sí voy. Exactamente. Pero necesito ver que tienes constancia. Y todo ese pedo. El fondo es ese, güey. Claro. Yo dije. No, nosotros. No yo. Bueno, yo en mi persona. Y ustedes dos aquí en equipo. Nos la estamos pelando un año, güey. Durísimo. Ajá. Para poder decirle a alguien. Güey. Ya tenemos esto, güey. Acompáñanos, ¿no? Y ese güey de buenas a primeras. Déjame un video, un Watts. Y a ver si llega un güey que ya tiene un chingo. O sea, mames. Me emperré, güey, un poco. Sí te emperraste, eh. No, no. No me emperré. Dije, no mames. O sea, chíngale, güey. Sí. No, no. Es que hay banda que... Que quiere todo peladito en la boca. O que se le hace muy fácil, güey. ¿Sabes? Es que si lo haces de lado por ayudarlos a ellos. De, güey, primero crece tu canal. No mames. O sea, no está chido el primero invitar a alguien. Pues sí. Sí, pero si lo tomas de la parte de chinguito madre, mi ego. ¿Tú irías? Nada más te voy a bajar poquito este porque te está tapando la cara. Mi amor. A ver, este, ¿tú irías? Acomódatelo, güey. Hay que hablarlo, Raquel. ¿Tú irías con estos güeyes? Porque te escuché muy... Ay, pues es que me movió el corazón. Sí, claro que sí iría, güey. Sí, es que sí me movió el corazón, güey. ¿Por qué? Cero, güey. Por eso lo dije. Porque en algún momento pudimos, pudimos ser esos güeyes. Pudimos. Sí, pero no, güey. Entonces, pues, o sea, por eso te digo, si lo haces de la parte de ayudarlos a ellos y decirles, güey, así no son las cosas, no te va a ayudar en nada, güey. No te vas a enseñar, no vas a meterte a los putazos. Pues sí, güey, yo ahí lo contemplaría bien y no vayas. Pero si lo haces del lado del ego, de a chingar, yo llevo un año, perro. ¿Y a mí qué, güey? ¿A mí quién me ayudó, güey? A mí se me hace esa actitud. Y hay otro ego más cabrón. El ego de decir, güey, me están imitando, aunque sea una pinche piltrafa de hay una medio cámara, un celular ahí, güey, pero ya me van a entrevistar a mí, güey, voy. ¿Sí sabes? Sí, 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 güey. O sea, la mayoría dirá, claro, güey, me van a entrevistar, no hay pedo que seas un pendejo, güey. ¿Me vas a entrevistar? No, güey, pues claro, güey. Y llegas hasta mamoneando y todo, güey. Sí, güey. ¿Sabes qué? O sea, sí vas de... Ahí es meramente amistad. Exactamente, güey, órale, güey, va en la chingada. Pero sí les aclaras de, güey, esto no está fácil, güey, no está peladito, tienes que rajártelo un buen rato, güey. Sí, güey. Y cuando es un podcast que no conoces y que te invitan así de la nada y eso, no, güey. Que, güey, dice, no tenemos canal. Si nos dices que sí, lo creamos. Chinga tu madre, güey. Sí, muy mal, güey. Muy mal, muy mal. No, eso es enseñarlo. El approach fue muy malo, güey. Y lo saben. 100%, sí, güey. O sea, está bien en la decisión que tomaste, güey, de no ir, porque sí les ibas a enseñar algo muy malo a estos güeyes. Les ibas a poner el camino muy fácil. La neta. La neta. Y ya después a ver cómo chingados le hacen, güey. ¿Se van a caer solitos? No, güey. Ustedes aguanten. Pero, pero sí, pues nomás abogas con ese pedo. ¿De qué? De lego. De que no mames, güey, que la chingada. ¿No se te hace gacho eso? No, güey. No es que no está gacho porque... Es que nosotros somos más culeros que tú. Sí, no, completamente, güey. Pero no se te hace gacho eso. No, güey. Mira, déjame te digo por qué no está gacho, güey. No, güey. No se te hace gacho. Porque ya llevamos neta un buen rato chingándole, güey. Cabrón. O sea, de entrada en el... Por lo del puro del podcast, ya llevamos un año bien pelada, güey. Entonces, no mames, también eso cuesta, güey. O sea, esa trayectoria o ese trabajo nos ha costado, güey. Y entonces, ¿por qué hace rato dijiste, hay que compartir lo que conocemos si no compartiste eso, güey? Porque se me hace que ese güey es muy comodino. O sea, si yo veo que alguien se la lleva pelando. Ah, dale, 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 güey. Hay que echarle la mano. Ah, entonces a ese güey sí. Pero está aceptado, güey. Llévenme, llévenme y cargado, chicas. Exactamente. Así no, güey. Así no, si te la estás pelando, voy. Exactamente. Muy bien, güey. Listo. Muy bien. Muy bien. Y... ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos. Nosotros somos los... ¡Apliados! ¡Apliados! ¿Cómo están? Y no vamos a podcast. Perdón. ¡Perdón! Y yo soy Baby Duarte, que es el Gallo Galván. ¿Qué pasó, Baby Duarte? ¿Qué pasó, pinches podcast culeros? ¿Qué pasó, pinches hambriados? Y de este lado, el Torza, sa-sa-sa-sa-sa-sa-san, Samarripa. ¿Qué pasó, chiquita de oro? ¿Cómo están? Muy buenas las tengan. ¿Cómo están? ¡Bien, papacito! ¡Bien! ¿Cómo estás? Yo ya estoy bien preparado porque hoy es sábado, mañana es el Super Bowl. ¿Y si crees? ¡Ah, no! Estos güeyes ni llegaron. ¿Y si crees que algún día lleguen? Nada más a Doc. Nada más a Doc, porque es la única de NFL que tengo. Bueno, tengo dos, pero me traje esta. Mañana es el Super Bowl, güey. ¡Nah, la neta! ¡Ni perros! ¡Ni de madre! Yo creo que sí se la llevan los chips, ¿no? No sé, güey. Es que sí están bien perros, güey. Este güey lo que quiere es la foto de Taylor Swift. Sí. Terminando ya todo el juego y que corra Taylor Swift a los brazos de este güey mamado del Calvin. ¿Calvin Harris o cómo? No, Calvin Klein. Es otro, güey. ¿Calvin Klein? ¿Calvin Klein? Esa es, güey. No, ¿yo sabes por qué? ¡My love! ¡Oh, pendejo! ¡No hay pelo ya! Se nos desarma. Y la carga con sus pinches brazotes, güey. Así de... Sí, claro, güey. Eso va a ser lo que todo el mundo va a hacer. Y así la historia del pinche sueño americano que no mames. Sí. Una pinche película, güey. Esa mamada, güey. No, yo quiero que ganen esos güeyes porque yo soy muy fan de Patrick Mahomes. No, pues no te venimos manejando. El coreback. Lo único que sabemos... Está guapo. Pues sí, sí está guapo. Pero aparte es muy bueno, güey. Güey, pero lo único que sabemos, este güey y yo, del Super Bowl, es Taylor Swift. Y que va a estar Osher. Y que va a estar Osher. Y que va a estar Osher. Y porque le quedaba cerca. Sí. Porque le quedaba de pasada. Lo tengo que hacer ese día. No hay nada que hacer, güey. Y que los de la NFL ya le dijeron, si quieres, ahí tenemos a los Bukis, güey. Si quieres que te eche la mano, güey. Porque ya también están en Las Vegas, perro. Sí o no, güey. Ya sé, güey. Oye, Pichis Bukis, va, güey. Ahí van a estar ya de... ¿Cómo se llama? ¿De residencia? Residencia. ¿Pero sabes qué, güey? ¿Cada ocho días? Cada semana hacen un concierto durante cierto tiempo. Nada, que tres meses en Las Vegas, sobres. Son cuatro conciertos por mes, güey. Cuatro semanas. Todos los jueves los Bukis. Qué chingón. Es otro nivel. Entonces, ya se lo saben, mis hambriados. El sábado, perdóname, mañana, domingo, a las 12, nuestra transmisión en vivo. Exactamente. El primer aniversario. Aquí los esperamos. Porque el domingo, baby, martes. Porque el domingo... Es que cumplimos. Exacto, güey. ¿Por qué no lo hicieron un lunes en la noche, baby? A mí, a mí. Es que es el mero día, güey. Es el mero día que cumplimos un año. O bueno, un año de que se subió el primer video al canal de hambreados. Por eso, güey. Es a eso. El primer aniversario de los hambreados de 52 semanas ininterrumpidas. Y el próximo domingo, o sea, mañana, de 12 a 2, vamos a estar aquí en transmisión en vivo. Todo chido. Entonces, cómprense pizzas, cervezas, todo eso para que después van en el Super Bowl. O sea, que vayan haciendo la alcancía para ir metiéndole en el Facebook Live, güey. Donation. Las donaciones, carajo. Prepárense todo. Sí, te ves bien pinche hambriado, güey. Me da pa' un pan. Sí. De buen corazón, pero pobre. Mínimo, dejen su pinche like. Mínimo like y compartan. Mínimo, güey. O comenten, güey. Que estén ahí comentando, o sea, rebotando lo que estamos diciendo. Que eso es lo que está chido de live. Porque no vamos a estar aquí tres güeyes y otros tres allá escribiendo. Pues va a estar bien agüitado. Sí, no. Sí, conéctense y mínimo comenten y así, chido, cómprense una pizza. Ya no hay de las de 10 pesos. ¿Sí vieron eso? ¿Cuál es 10 pesos? Pizza de Little Caesars a 10 bolas. No es cierto. Sí lo viste. ¿Dónde? Güey, tú eres gorda. Yo soy gorda. No, tú eres gorda. No, pero de 10 pesos, ¿dónde? Vi la de 79 en algún momento que la subieron. Ayer, que fue viernes, 9 de febrero. Ayer fue viernes 9 de febrero. Y Little Caesars festeja el día de la pizza, que es el 9 de febrero. No sé por qué. Los gringos le pusieron 9 de febrero, día de la pizza. Me vale mal. Está chido. Y los de Little Caesars lanzaron la siguiente promoción. Si tú comprabas una Suprema, que es la que trae un chingo de cosas, que es carnes frías. Yo creo que es la más rica. De Little Caesars. De Little Caesars. Ajá, una Suprema o una especialidad de ese calibre. Te regalaban la siguiente pizza de pepperoni a 10 bolas, güey. Bueno, no te la regalaban. Te la vendían. Sí, sí, sí. Te la vendían a 10 pesos. Basta su re madre. No, madre. Está la promoción. ¿Por qué no me enteré yo de eso, güey? Y sabes que es de las pizzas que la debes de comer justo en el momento. ¿Te ha pasado, güey? Porque después ya es un cartón, güey. Ya no sabe rica. Ya es un pinche que te la llevas. O sea, vas y la compras. Te la llevas a tu casa. En lo que preparas, te sirves el refresco y la chingada. Güey, ya es un chingado cartón. Y eso lo tienen que avisar hasta el mismo Little Caesars con cejo, güey. Porque no mames, yo duré muchísimo con la idea de que no estaba tan chida la pizza, güey. Yo decía, ¿cómo les puede gustar a todos, güey? Sabe rica a cartón. Sí, a cartón. Pues el día que se me ocurrió ir y que saliendo de ahí, ahí en las mesitas en chinga, güey, cambia radicalmente el sabor, güey. Súper rica. Es lo único que está... Pero ¿por qué será eso, güey? No sé, igual y la masa no tiene algún componente que se pone dura, güey. A ver, pero... No tendrá el componente que me lo reventé un poquito, güey. A ver, si la metes al micro, güey. Ya, la compraste ahorita en la tarde, en la noche te vas a cenar dos pedazos. Sí, güey. La metes al micro en una bolsita, no se pone aguadita. En el micro sabe horrible. Sí, sí se pone aguadita, pero poquitito. O sea, nada, güey. Te la empiezas a comer y se hace durísima, güey. Otra es la metes al micro, o sea, los segundos que tú más o menos veas, ya se empieza a derretir otra vez. Y algo mal. La tapas y... Dale. ¿Qué es esto, güey? Un canal de hospital, güey. O la metes al horno de microondas, güey. Y le metes un vasito de agua. La metes al horno de microondas. ¿La metes tu pedazo de...? A ver, cuenta de eso, cuenta de eso. Yo no sé. No sé, güey. Pues así no se hacen duros, güey. Los bolillos o el pan o esa. ¿Por el agua? Sí, güey. O sea, a ver si cuenta. Un bolillo o un pan, güey. Viejo. Pinche receta de soltero. Tú dile que sí. Sí, güey. No, cálenle. Los pinches hamburgueses no me van a dejar mentir. Pómenten aquí y cálenle. Un pinche bolillo viejo. Un pan viejo, así que ya está duro. Lo metes al horno de microondas y le metes un vasito de agua y lo sacas como nuevo, güey. Te lo juro, güey. Y espérame, el vaso de agua, ¿se consume? No, no, no. O sale igual. No, 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 no sale igual, güey. No más como queda de soltar un poco de humedad, güey. Y eso hace que sumecta el pan o la chingada y sale, güey. Sí, sí, es cierto. Pues puede ser, hay que hacerlo, güey. En realidad. Carvajal, si lo conocen, es un gordito que sale con sus noticias así de ciencia. Tiene su canal YouTube, así lo buscan, Rafa Carvajal. Y el güey mete así muchos datos duros. Y estaba hablando acerca del horno de microondas. Dice que ya después de investigar todo y tiene un video como de unos 20 minutos, güey, donde entra en un chingo de contexto. El chiste es el resultado de que no hace daño el horno de microondas. A menos de que le metas. Porque ya sabes que hay mucha gente que no lo usa. Porque te va a dar cáncer. Y no es cierto, dice el que es completamente falso. A menos de que, por ejemplo, el unicel lo metas al horno de microondas. Una marucha. Ciertos materiales. El metal, pues ahí te hace chispa. Sí, el aluminio. No, güey. Pésimo. La marucha. Malísimo. O meterlo en un papel de... Sí. ¿Cómo se llama? De unicel, güey. O sea, que sea... Si lo metes... Perdón, en un plato de unicel. Si metes algo a calentar en un plato de unicel... En un plato de unicel, sí. Hace daño. Mal, mal. Hasta se derrite, güey. Hasta se derrite. Simón. Igual con aluminio, también se le lleva la chingada. Pero creo que sí hace... Bueno, es que creo que sí altera los componentes del alimento, güey. Pues él decía que no. Porque en teoría el horno de microondas... Nomás hace que mueva como las... Altera las moléculas de... Las moléculas. Hace que... Dice, el horno de microondas lo único que hace es que agita las moléculas. Y se calienta. Y en eso hace energía para que se pueda calentar. No mames, no sabía eso en mi vida, güey. Entonces dice, esa chingadera de que... Ay, avienta cosa y avienta polvo y avienta... Es pura perra mentira. Puedo decirlo así, bien tiernamente. Que había un changuito ahí adentro con una fogata, güey. Ay, de verdad. Yo pensé, literal, hasta el día de hoy, biche, 2024, que tú le prendías y luego ya un minuto le ponías y salían rayos que calentaban la comida. Neta, güey. Te lo juro. Te lo juro. O sea, que empezaba a dar vuelta y yo no podía ver esos rayos con mis ojos, pero sucedía. Y que con eso se calentaba. Te lo juro, güey. Con un rayo de caliente, güey. Pues es que, a ver, güey. No es así. No te podemos juzgar. No, no es así. No te podemos juzgar porque... O sea, es que la verdad no sabíamos, güey. Hay mucha gente que estamos bien perdidos con eso. Yo conozco familias que ya no usan porque pensábamos que usaban... Yo también. Que daba cáncer. Que daba enfermedades, güey. Sí, pues se supone que sí es lo que hace. Pero según altera o hace esa fricción que dices tú con las moléculas de... No sé si de hidrógeno, güey. Ok. O de agua como tal, de H2O. Por eso se calientan, güey. De agua. Sí, del líquido que tiene el... Microondas. Pero ¿cuándo? No, porque... Ah, no, sí. No, es que iba a decir electricidad. O sea, microondas. Microondas de electricidad. No es así, güey. Aquí vamos a hablar con unos 20 minutos. O sea, si quieren adelantarme. No, no, ya, olvídalo. Si quieren adelantar. No sabemos nada. Más bien hay que buscar. Alexa. En un pedo que nos... ¿Cómo calientan los microondas? Lo que sigo de survivalfredon.com Los hornos microondas utilizan radiación electromagnética para calentarse mediante calentamiento dieléctrico. Están muertos, güey. Sí. No, pero ¿cómo funciona esa carga que acaba de decirte? No lo entendí, güey. Ok. Lo puede... Alexa, repítelo, por favor. Te voy a decir eso, güey. Sí. Los hornos microondas utilizan radiación electromagnética para calentarse mediante calentamiento dieléctrico. Radiación electromagnética. Chinguense esa. Sí, mis rayitos sí son ciertos, güey. Siento que es muy temprano para la electromagnética, güey. Radiación electromagnética. Y ahora pregúntale cómo funciona eso. No es cierto que H2O, estás bien pendejo. Y no es cierto que... No, si es que... Yo, loco, la... 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 Chinga pendejo también. Muchísimas gracias. Siguiente tema. Güey, también imbécil. ¿Cómo funciona? Enseñale gallito. Enseñale gallito. Y yo creyéndole. No, enséñale gallito. Las microondas producen corrientes eléctricas dentro de los metales. Ahí está, güey. Cuando los metales se presentan en forma de, por ejemplo, pequeñas hojas de papel de aluminio, las corrientes eléctricas inducidas son lo suficientemente fuertes como para calentarlas y hacerlas que se fundan o se evaporen en la pequeña explosión. Sí, pero corriente eléctrica. Pero, ¿cómo demonios? Con corriente eléctrica. Pero eso, esa corriente hace que se agite. Por eso se conecta la luz. Carajo, estás bien, güey. No, güey. Sí se conecta la luz, pero... O sea, sí se conecta la luz, pero eso hace que... Güey. 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 Sí, güey. Pendejo. Nada más pónganle en los comentarios quién está bien pendejo. Como tú quieras, es corrientes electromagnéticas. Y ahí están las moléculas moviéndolas. Están las moléculas moviéndose. ¿Y qué están haciendo? Yo no digo que no. Sí, es que sí te sigo en eso. ¿Pero con qué, güey? Con corrientes eléctricas, güey. Sí, güey. Pues sí, no como... Hasta... Entonces, ¿sí son los rayitos? ¿Rayos? Rayos, güey. Pero no son rayos de calor que lo calientan, güey. ¿Entonces qué? Pues la corriente eléctrica. Sí, güey. Póngale. 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 Bueno... Muchas gracias, hombre. No, no, no. Es un podcast de cómo funcionan las cosas. Les quiero recordar que hace unos capítulos nosotros dijimos que ya no íbamos a subir nada a Spotify. Ah, sí, claro, güey. Pero reculamos. He reculado. Hemos reculado por el siguiente dato. Porque chillaron un chingo. No, chillaron un chingo y dos. Aparte de que chillaron, no lo bajen, no lo bajen de Spotify. Ahí les va. Tenemos todavía la leve esperanza dentro de nuestros tres corazoncitos de que nos pase lo del Joe Rogan. ¿Vieron que ya firmó otra vez el contrato? ¿Otro contrato con Spotify? 250 millones de dólares por una serie de años. No especificaron cuántos. Que solamente salga en Spotify su podcast. El podcast número uno del mundo está en Spotify. Tiene 11 millones de vistas por capítulo. ¿Me puede repetir la cantidad? 250 millones de dólares. Es su contrato. Para ti, téngalo. Muchísimas gracias. Tenga. Su contenido es de Spotify, ¿verdad? Bueno, es suyo, pero lo ponemos a través de Spotify. Permanente. Sí, permanente. 100%. Por ese güey ya no tiene vuelta atrás de que... No, por una cantidad de X de años. Exactamente, güey. Entonces, ahí te va esta cuenta. Este Taylor Swift tiene anualmente en el 2023 26 millones de streamings. 26 millones de oyentes. Pues sí, de veces reproducidas. Ok, ok. 26 millones. Son un putazo, güey. Y a ella, ahorita les digo cómo les pagan porque ese dato está bien chido. Y entonces, este güey tiene 20... Perdóname. 11 millones de reproducciones por capítulo. El año pasado, en 2023, subió 200 capítulos. Wow. 200 por 11 millones, güey. Más o menos, ¿cuántos streamings tiene al año? 200. No, güey. Traes unos pinches datos bien... Güey. Bien complicados. Alexa. 200 por 11 millones. Sí, güey. 200 por 11 millones es igual a 2.2 mil millones. Ok. 2.2 mil millones. Ponle. Vamos a cerrarlo en 2 mil, güey. 2 mil millones. 2 mil millones de veces han reproducido el podcast de ese güey en un año. 2 billones dólares. No mames. Por eso le pagan a un madre a él, güey. Por eso le vale madre el cabrón ya. Oye, güey. ¿Y qué te iba a decir? Y ese, para los que no conocemos, ¿de qué trata? Ese podcast. Entrevistas, güey. Puras entrevistas. O sea, que salud o en general. Saludos. 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 Saludos, cocina. No, güey. Entrevistas a güeyes duros. Sí, a personalidades. Personalidades. Puede ir desde... O sea, es como un Roberto Martínez. Quiero entender. Es que, güey, no sé nada, güey. Pues sí, puede ser. O sea, un Roberto Martínez porque lleva de chile mole y pozole, güey. Sí. O sea, puedes ver a un actor, puedes ver a un cantante, puedes ver así, güey, de todo. Ya. No sé si tan underground como, por ejemplo, el Gus Gris. No. No, ¿verdad? No se meta la otra vez, ¿no? Tienen que ser celebridades, güey. Sí, y además por el contrato yo creo que se deben tener bien cohibidas. Y celebridades de Estados Unidos, güey. Puso a fumar mota a Elon Musk, por ejemplo, güey. Qué chido. Puede ir Elon Musk, Michael Jordan, algún presidente, expresidente, algún actor, güey. O sea, gente perra. Pero no, no está cohibido, güey. O sea, lo que tiene Elon Musk. O sea, dentro de su contrato debe estar especificado de, ok, si te pertenece lo que yo quiero hacer. No me puedes imponer que sí y que no. Exactamente. Así debe de estar especificado su contrato, güey. Sí, yo creo que. No es de que, güey, no le puedes preguntar esto por parte de Spotify, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no puedes abordar estos temas. No, 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 no. Exactamente. Además, la plataforma en general no es persinada. Ya vimos en todas sus series. Sí, claro. O sea, puede tener absolutamente de Chile, mole, pozole, de un país de más de 300 millones de personas, güey. Y ahí está en su reputación. Tú me habías platicado de lo de Elon Musk. No sabía qué era con este cuate. Era con ese, güey. Bueno, güey, aquí en México. Ese es el número uno del mundo. Sí, del mundo. Pero aquí en México le pasó a Roberto Martínez, güey. No con Spotify, pero se fue. Con Amazon. Le ofrecieron un contrato de Amazon Music. Sí, sí, pero déjame te cuento. El formato sí se parece mucho, pero aquí está bien, bien, ¿cómo se llama? Esparcido. Porque si tú quieres ver una entrevista, o puedes ir con Gus Gris, o puedes ir con Roberto, o puedes ir con Franco Escamilla, o puedes ir con la Mole, o puedes ir con ¿sabe quién? O puedes ir con Jordi, o puedes ir. Ya está todo. Ya está todo. Sí, ya está lleno. Desparramado. Sí. Todo el mundo hace entrevistas, güey. Sí, claro. Y allá, este güey, es como que si llegas ahí a ese podcast, güey, ya eres un mero cabrón. Sí, güey. Es el durísimo. Es el durísimo. 250 millones. Entonces, por eso no nos salimos a ver si Spotify. Ah, y es fuerte. Güey, queremos un millón, güey. Un millón. Nada más, güey. Un millón de pesos. Un millón de dólares. Para cada uno. Sí, güey. Pero si le venderías. Un millón de dólares. No, sí. Si le venderías, ¿verdad? Claro. Pero un millón de dólares. Claro. Que si lo vendíamos. Sí. No mames, pero la vida entera, güey. Qué bueno que estamos de acuerdo, güey. Muy bien. Ahora, ¿cómo le pagan a los arcos? Buenos planes. Lo malo que quiero decir es, ahí lo ves en Spotify, güey. El de Joe Rogan lo ves en video, güey. Sí, hay unos en video. El de Gus Gris ya está en video. En video en Spotify. En Vinadas creo que ya también está en video. ¿En Spotify? En Spotify te metes y en video ves. Ya te enseñó. Sí, no, me enseñaste un comercial, estúpida. Y no podemos meter ahí nosotros. O sea, necesitamos ser más supremos. Ellos dicen a quién le dan video y a quién no. Chinga, tu madre pinche Spotify. Ya me estás entendiendo. Bueno, bueno, man. Ya nos estás odiando. Es como YouTube es nuestra esposa y Spotify es nuestra amante. Sí, le estamos coqueteando. Le estamos ahí enseñando el dulce, güey. Y no vas a querer o se le echo a los perros. Pero nos está metiendo unos frutazos, eh. Para ser la amante nos está metiendo unos buenos chingadas. Por eso sí son las amantes. Nada más te sacan, te sacan, te sacan y te las dan a oler y ya. Exacto, le das a oler nada más. No sé con qué clase de amantes hayas. Bueno, bueno, se sabe, se sabe. Oye, ¿y cómo le pagan a los artistas en Spotify? Es 70-30. El artista se lleva el 70% de las regalías. O sea, de lo que generó entre suscripciones y comerciales Spotify. Las 26 millones de reproducciones de Taylor Swift el año pasado. De todo eso le hacen una suma y el 70% es para Taylor Swift. Y ahí lo tiene que repartir para el que hizo la canción, más bien para el que la escribió, para ella. ¿De ese 70%? De ese 70%, güey. Bueno, pero eso ya es como parte del negocio del artista, ¿verdad? Sí, sí. O sea, tú escribiste una canción. Eso es a huevo, güey. Es parte de mi trámite. Si yo no escribo, güey, pues te tengo que pagar. Yo pensé que quitaba más Spotify, fíjate. Para lo que se quejaban los artistas, güey. Y el 30% es para él. Es para la plataforma, güey. Pues está igual de empinado que YouTube. Sí, sí. Está igual de empinado. Es una chingadera. Y será que Taylor Swift tiene un contrato diferente por aquello pedo que tuvieron? O sea, de que le hayan subido un poquito más a su ganancia. No sé, la verdad no sé. Y que los demás ganen pioja. Pero es que imagínate. Es que hay muchos que se chillan con lo de Spotify. Es que los artistas emergentes, güey, jamás van a ganar, güey. Como los podcast piteros. Oye, ok, perdón. Tampoco. Nunca van a ganar. Si le seguimos así, güey, no va a ser negocio. Si le seguimos. Por donde vamos, vamos a bailar madre. No, no tenemos futuro alguno. Ay, no, cállatelo. No se sabe, güey. Ya con esas palabras de motivación. Mejor, güey. Sí, lo hago, güey. Todas las mañanas. Ponte a orar. No le hagas que os haya un miedo. Pero es que sabes que a esta perra. A esos niveles, güey, de Taylor Swift. Y todo ese pedo. Un 5% que te den de más o de menos. Representa, pero un chingazo de lana, güey. Sí, güey. Muchísimo dinero. A esos niveles, ¿verdad? Me queda claro. ¿Tú crees? A nosotros nos quitan el 5%? No, güey. Quítenos el 10. Es decir, nos quitan la casa a nosotros, güey. Les quedamos bebiendo la casa. Es como todo, güey. O sea, en YouTube y en Spotify. Dos, tres son los que les van hinchándose de lana. Tres, cuatro, cinco. Ok, 10, güey. Ya, los demás, batalla. A chingar a su madre, güey. Así. ¿Batallamos? Y fíjate, y aquel pendejo que quería que... Es que quiero que nos visites para nuestro primer podcast. Es que para ver si nos animamos a hacer uno o no. No, chingar a tu madre. Y no por nada, güey. Retiro mis palabras. Uno de tus dioses, güey. Marco Antonio Regil. Regil. Regresa a la Radio Nacional. Ah, ¿sí? Sí, güey. Oye, que no se estaba muriendo, güey. No, eso no era así. Lo que había, había una foto. Una foto o un video. No recuerdo qué de él. Donde se ve peor que como lo vimos aquí. ¿Te acuerdas? Sí. Que aquí nos enseñaste tú uno. No, se veía peor, güey. Peor. Hay un video, hay un video en donde le hicieron una edición con el TikTok. Con el Instagram, perdón. Ya ves que hay un, como un... Un filtro de dígito. Exacto. Ah, entonces a lo mejor... Se ve bien acabado, güey. Y ya... A veces es esa. Pero acabadísimo. Y pues sí, es un filtro, güey. Sí, ya se veía muerto, güey. No, no, no. A ver, güey. Calma, tiene 54, güey. También, pues, ¿cómo quieres que se vea a 6 de los 60, güey? Ay, pero en los 54 todavía no te ves tan jodido. No, pero es que en ese video que te digo yo sí realmente se veía muy, muy mal. Ya conociendo a mamá Coco, güey, te lo juro en ese video, sí. Bueno, Marta de baile tiene 53, está buenísima, güey. Ve, ve. Ahí está. ¿Y Maribel Guardia? No, ya dio el viejazo. Maribel Guardia ya dio el viejazo. Sí, ya dio el viejazo. Ya, esa ya anda en los 70, güey. La Maribel Guardia ya no anda en los 50, ya anda en los 60. Como que era una pinche destrujada, sí, se la andó dando. Una desarrugada. Una desarrugada. Sí, güey. Una desarrugada de chóstomos. Dos, tres pinches ganchos así a los lados y órale, güey. Vamos a ver cómo le olía a John Sebastián. Ay, idiota. Cállate, güey. Ay, creo que aquí queda un pelo. Para coleccionarlo, güey. Un pedazo de bigote. Sentimental. Sale mi gallito cantando. Sentimental. Para empezar, cuando entré, vacío, hace de hola, hola, hola. Hola, brr. Sí, no, ya, ya. Ya, Maribel Guardia, ya esa abuelita, güey. Ya, ya, ya. Ya se le murió su hijo. Cállate los cinco, lo más triste, güey. Bueno, este Marco Antonio Regil va a regresar a la radio. Y Javier Poza, que estaba a las 10 de la mañana, ya por como 17, 20 años llevaba en Radio Fórmula. Nosotros que dijimos que Radio Fórmula chido y todo eso, güey, que tenía pura estrella. Ahora sí, por fin se le hizo. Le dieron un programa nacional en Radio Fórmula a Marco Antonio Regil de desarrollo personal. Lo que él quería, güey. Ah, va a ser eso, güey. ¿Por qué quitaron a Javier? ¿Quién sabe, güey? ¿Por qué calla gordo, güey? Eh, pues a mí se me decía... No, no, a mí se me decía que no tenía alma. A mí, güey. Pero pues ahí estaba de 17 años. Pero sí tenía personalidad, ¿no? Fórmula espectacular. Lo que sí es que a Marco Antonio le ha ido muy bien en su podcast. Sí, todo pelón. Sí, güey. Sí, la neta sí. O sea, eso yo siento que mucha gente ha volteado a verle y le ha ido bien. Sí. Y los temas que mete, la neta, pues muy para la señora, güey. Muy señora bonita. Pero están chidos. Sí te ayuda. Pero tendrían que... O sea, necesitaban a alguien para hacerle competencia a Mariano, a Marta de baile, a esos que están en... Ándale, sí. En ese mismo mood y pues sí, güey. Sí. Fue una buena elección, Marco Antonio. Entonces dice Marco Antonio, yo súper contento. ¿Por qué? Pues porque él fue el locutor antes que todo, güey. ¿Y lo va a hacer desde Los Ángeles? Fue el locutor en Tijuana. No tengo ese dato, güey. La verdad no tengo ese dato. Sí, no está aquí en México. Sí, no, no está aquí. Ese güey no vive aquí. Quién sabe si vaya a ser por enlace. A lo mejor y sí. Igual y sí. Seguro sí, güey. Ya tienes un Comrex, ¿no, mijo? Joaquín López Dóriga lo hace desde su oficina. Desde su oficina. Chumel. Qué Dios, ¿verdad? Chumel también lo hace desde su oficina. Sí. Qué chingonete. Y este... El Estaca también lo hace desde... El Videgaray está en el estudio. Exactamente. Y el Estaca está en Chicago. Así mero. Y así lo hacen ellos. Literal. Entonces ya por fin se le dio. Y fíjate que la historia de Marco Antonio está bien chida porque ese güey era locutor así como nosotros. De rancho. De ranchísimo en Tijuana. Y Emilio Gascárraga Milmo, el dueño de Televisa, el papá de Emilio Gascárraga Jan, lo manda a que comande Televisa Tijuana. Porque por la cercanía con Estados Unidos, pues tenía más shows, más como... Sí, más tendencia. ¿Y por qué, güey? ¿Por qué lo mandó a él? O sea, ¿trabajaba en radio de Televisa? ¿En Televisa Radio? ¿Quién? Marco Antonio Regis. Sí, dice que trabajaba en la de Tijuana, ¿verdad? En la de Tijuana. Y que después le mandó a hablar el Tigre. No, 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 no. Emilio Gascárraga Jan, el hijo del tigre. El hijo del tigre. ¿El hijo de tigre qué? Pintito. Del tigre Toño. Güey. Ok. Manda al hijo que es Gascárraga Jan, ve trabajar a Marco Antonio y dice, güey, vente a la Ciudad de México. Manda al hijo a trabajar. Ah, yo pensé que mandaba a Marco Antonio Regis. Y entonces dice que el Emilio Gascárraga Jan lo vio a trabajar y dijo, güey, vente a México. Vente para acá. Atínale al precio. Atínale al precio. ¿Cómo se llama? Sí, sí, atínale al precio, güey. Es que, güey, a mí la neta me cae bien, Marco Antonio Regis. Sí, sí. Se me hace un tipo muy agradable. Sí. Como su trabajo muy, o sea, como muy pulcro, pero... Persinadísimo. Sí, pero a la vez sí como que también tiene esa chispita, güey. Sí, ¿sabes? O sea, es como... Es agradable. Es muy agradable, güey. Pero lo persinado muchas veces cae mal y él no cae mal, ¿verdad, güey? O sea, persinado, pero... A mí sí me cae mal, güey. Sí te cae mal en esa parte. Oye, pero hablo de persinado, sí. Pero has visto el currículum de mujeres que tiene, güey. Pura pinche misuniverso, güey. Pura misuniverso. Yo pensaba que era la comunidad. Yo todavía pienso. ¿Verdad que sí, güey? Sí se le vea lengua. Se le vea quebrada. Ojo de loca no se equivoca, güey. Esa morra. Yo también pienso que es una closetera. Esa morra, güey. Que en la noche le han de poner un lado. Y cállate, güey. Se ha de llamar como Alexander, un güerito ahí. De ojos verdes, güey. Alexander de ojos verdes, 24 años, güey. Sí, güey. Te marco a las 12. De San Diego, California. Te marco a qué hora, güey? A las 12. A las 12 de la noche. Te voy a marcar, mi hijo. Y le vas a atinar, pero hasta la ría. Te voy a dar, pero por él. ¿Por qué quieres más, güey? Y entonces, pues, yo creo que sí va a seguir en las plataformas, pero se me hace raro que ahí en 2024, este fenómeno regresa a la radio. Ok, güey. Sí, seguramente tiene que seguir en su podcast. No creo que lo vaya a dejar, pero le han de haber soltado una buena lana para hacer el. Porque la radio es una esclavitud, güey. Y ahorita ya todo está en plataformas, plataformas, plataformas y la madre. Pero pues imagínate, carnal. Exacto. Y si tú no tienes nada que hacer, güey, nada más tienes tus días para grabar el podcast, tienes tiempo libre, pues lo aprovechan. Oigan, ¿ustedes conocen una plataforma estadounidense que se llama Pro... Ay, ¿cómo se llama? Se llama Peacook. Peacook. Güey. No, no le mandamos manejando el Peacook. Peacook. No. ¿De qué es, güey? Peacook. No suena muy bien. Peacook. ¿No? Sí, Peacook. ¿No? ¿Y qué hace eso? Es una plataforma donde reproduces contenido, como yo supongo que un Netflix, pero más tirándole a la televisión, güey. Y a mí me interesó porque van a estrenar una serie. ¿Cómo se llama el de aquí, güey? El Blim. No, el otro, el VIX. VIX, Blim. Hay otra que se llama Vudú. No. Las de Televisa nada más es el VIX, güey. Sí, no, pero hay otras que se llaman... Tabú, Badabú. No, güey. No, mi amor, espérate. Ay, güey. Vudú, que es una negra y no sé qué. Pluto. Pluto TV. Ah, Pluto TV. Sí, sí, sí. Y hay otra más o menos de ese estilo. Pero son plataformas que sí son legales, güey. O sea, que hay una aplicación, tú te metes, pagas. Si no quieres, no pagas. ¿Qué reconocen? Bueno, ahí me interesó porque van a estrenar el 17 de febrero el documental de la asesina de Selena. ¡Ah, sí, lo vi, güey! Oye, ¿no vas a ir por Netflix? No, güey, te estoy diciendo. Ah, pinche mamá. Es que sí están haciendo negociazo con todas las plataformas. Pero, güey, no mames. O sea, te vas a una plataforma de medio pelo, no a una pinche desconocidísima. Es que desconocidísima. Bueno, quién sabe, güey. A lo mejor, mira. En Estados Unidos es famosillo. Primero la popularidad de allá y también cuánto te ofrezcan. Y también si la serie no está pitera. No se sabe. Si la serie está bien pitera en Netflix. Y también qué tanto pedo tuvo para sacarla, güey. Totalmente. Porque ella sigue, creo que, purgando una condena de por vida, ¿no, güey? Todavía sigue pidiendo que le den ahí la... Que la dejen salir, ¿verdad que sí? Perdón. Sí, sí, güey. Entonces, este, el 17 se estrena y ya la entrevistaron. Y en las entrevistas sale que Yolanda Saldívar dice, después de 29 años, les voy a decir por qué. Ella, ella confesó que sí lo hizo, pero dice que fue un accidente. Y ahora sí, como yo era la mejor amiga, saca llamadas de Selena que ella le hace, oye, Yolanda, necesito hablar contigo. Le hace, yo sabía todos los secretos de Selena, pero he estado aquí encerrada 29 años. Ahora sí en la serie lo voy a contar. Es una gran serie, güey. Pero si será cierto, güey. Es que esa señora yo siento que está bien chisqueada, güey. Pues no sé, güey. Ya ves que inventó de que con el doctor, que Selena le estaba engañando a Cris, su esposo, con un doctor de Monterrey, con un cirujano plástico. No sabía eso, güey. Pues es como la versión que trae ella, güey. Que por eso la habían matado, ¿verdad? Ajá. Que algo hubo de todo con eso. Que hubo un pedaí y que Yolanda dijo que iba a hablar y que iba a decir la verdad. De que Selena le andaba poniendo los cuernos a su esposo con un cirujano plástico que conoció en Monterrey. Y que Selena fue y la enfrentó y que esta se defendió y que por eso la mató. Habla así como tiene varias lecciones. Pero ¿cómo que? ¿Por qué Yolanda la mató, pues? Como en legítima defensa. Ah, ok. De que Selena iba a ir contra ella y de qué pedo. Exactamente. Como que andan haciendo esas chingaderas y esta morra se defendió. Ya, ya. Sí, hay como un par de teorías de ese tipo, güey. Y es de la que más se escucha, güey. De hecho, es la que como que se confirma que sí fue. Y hay otra que dice también que ella se iba a su... Yolanda. Ok. Cuando estaba ahí porque le había fallado a Selena y lo que sea. Dice en la cárcel. No, no, no. Cuando la mató, güey. A Selena en el hotel donde la mató. Ajá. Que ella se iba a su edad y que Selena la detuvo y que ella le dijo. No, Yolanda, por favor, no. Y se le zafó el tiro. Y se le zafó el tiro. Es que ella dice que es un accidente. Hasta el día de hoy, Yolanda salió y dice fue un accidente. Yo no la quería matar. Y salen testigos de que nosotros conocemos a Yolanda desde hace mil años. Era la mayor fan de Selena. O sea, no puede. Y ella no la mató. Y en la serie piensas que vaya a dar la versión? No sé, güey. Pues mira, está tan candente esa serie que ya va a salir a la venta, a la venta por capítulo vendido en Google Play. Bueno, la tienda de Google en iTunes Store, supongo que es. Sí, cuál es la tienda de consumir contenido de Apple? App Store, la App Store. Y en dónde más? Pues en Netflix, no? En Amazon. Todo eso va a estar a la venta, a la venta, a la venta, güey. Cómo, güey? O sea, los capítulos puedes comprarlos, comprarlos, nada más esos. Así, pues a lo mejor va a acabar de ser en Apple TV, no? Ajá. Yo creo que en el App Store no puedes comprar capítulos o si? No sé, güey. La neta no ha entrado. Hace un chingo ese pedo. No sé si ande, da igual que ahorita los de Claro Video y todo eso que te anden vendiendo el producto. Ya todo. Ustedes ubican a la aplicación de Burú? No, no. Ah, bueno, pues esa es otra donde la van a poder ver. También ahí se va a poder ver? Sí, también ahí se va a poder ver. No sé lo que decías tú, como que pura pitera. Como si, güey, tal vez la serie está pitera. Es que no se sabe, güey, porque no cobijaría una gran historia Netflix. Y aparte también a quién le interesa a qué productora? O sea, por ejemplo, a Netflix, a Amazon, a quién le interesa, güey? Si esta va a dar una versión contraria a la reina del Tex-Mex, a quién le interesa echarse en contra ese pedo, güey? A mí sí me interesaría así. Si a mí me es morbo. Totalmente. Claro, todos lo queremos ver por el morbo para ver qué dijo esta. 29 años y Selena no se muere, güey. Qué es eso? Ni se morirá, güey. Es que no más. Cabrón, me da pinche fenómeno, pinche fenómeno chilísimo, güey. El documental se llama Yolanda Saldívar y no, Selena y Yolanda y se llama. La pistola. Sí, no. Selena, Yolanda y una pistola. Secrets Between Them. Ah, su pinche. ¿Y quién la produce, güey? Madre. No sé, güey. No sé. Por eso. Y qué opinan los vecinos. Me late como que. ¿Qué opinan la familia? Lo opinan los Quintanilla, exactamente, güey. La Oriana, güey. La Oriana. Claro, güey. Claro que sí. Pues imagínate, le dan los micrófonos y toda la atención a la asesina de su hermana. Y yo creo que puede ser que la familia Quintanilla diga, ah, si Netflix vas a agarrar una historia de esta vieja. No. Olvídate de los derechos. Cualquier cosa que de 30 años es el enanato, les vamos a dar perro. Claro. O algo así. Siendo que Netflix tiene la serie oficial, ¿no? No sé cuál. ¿Quién la hizo? Esa serie. Creo que sí se transmitía por Netflix. Sí la transmitía. Pero no sé quién. Eso con el chismecito es del gallito, güey. Todo eso con la serie del gallito, güey. Que se avienta por hacer epitera. El 17 ya para que la vean. Pero ir a pagar esas mamadas. No, pues estar en unas de esas. En cuevas underground. Yo sí siento que va a ser una chingadera mejor. Mira, la encontramos ahí por debajo del agua en Cuevana. Sí. Que andamos batallando comprando, güey. 100%. Y otro de las cosas, güey, que se estrenó esta semana y que ya vamos a poder ver estas series y cualquier tipo de películas y todo chido son ustedes que son fans de Apple en los Vision Pro. Ya los vieron. Ah, sí, güey. ¿Qué pedo con esas mamadas tan feas, no? Tenías toda la razón, güey. Es lo único que tengo que decir. En hace un par de programas, aquí hablamos de que tú me dijiste. Antes se pensaba que iba a ser todo el pedo aquí en el brazo y que te iban a insertar un chip y eso. Y tú me dijiste, güey, va a ser todo acá en el coco y listo. Pues es la antesala de que te inserten el chip, güey. Los nuevos Vision Board son los lentes de Apple que ya están a la venta. Valen $3,500 dólares. O sea, $70,000 pesos más o menos. ¿Y qué van a hacer, güey? Ya los vi en video que hacen. Funcionando. No mames. Es la realidad mixta. Así le llamaron. La realidad crossover. Te los pones y ya se cuenta. Tú ves para allá y ves lo que hay enfrente de ti. O sea, no. Todo normal. Todo normal. Pero. Y ya hay comando de voz que tú dices, abre Facebook y te abre una ventana y tú lo puedes con la mirada dirigir hacia un lado o hacia la izquierda. Sí. Pero sigues viendo la mirada. Pero con la mirada, güey. Tú le puedes decir, ajá, si está, por ejemplo, tu mamá ya y te está hablando. Ah, sí. Oye, ¿qué vas a comer? No, pues voy a comer esto, mamá. Y tú checando Facebook por aquí. Y aparte escribes así, ¿verdad? Escribes así. O sea, tienes como casi en el aire, güey. Con comandos. Ah, güey. Y tienes todo tu entorno para aprovecharlo como, digamos, una pantalla, güey. O sea, de acá estoy viendo Facebook. Sí. Y luego me volteo de este lado y estoy viendo una película. Es como, ¿sabes qué, güey? Eso va a estar bien perro. Es como el casco de Iron Man, güey. Es como el casco de Iron Man. Exacto, güey. Es eso, güey. Es eso, güey. Ya te puedes ir, güey. Ahora sí. Te doy el piche de al libre, güey. Lárgate. No mames. Es el casco de Iron Man. No mames. Sí, está chido, güey. Es la mejor descripción del mundo. Y espérate, güey. Te vas a ir para atrás. Tiene modo pantalla de cine. Ahí te va. Te pones los vision boards y luego ya supongo que te vas a poner unos audífonos, güey. Te sientas y le pones. Ah, voy a ver en Apple TV y tal cosa. Ok, modo pantalla de cine. Y te hace una pantalla de cine, güey. Chingón, sota. Monsísima, güey. Y tú ya estás en tu sala, güey, con tus vision boards viendo el cine. Y puedes como elegir para que no se vea nada, por ejemplo. Ah, lo que yo te iba a preguntar. Ajá, o sea, ahí te pones como de que no veas nada de la realidad. Solamente la pura pantalla y todo lo demás. Sí, se bloquea todo y ya nada más te aparece la pantallita. Y ya de repente nada más te hablan. Oye, ¿qué sabe qué? Ah, sí. Y le haces poquito para acá, güey. Y se hace y alcanzas a ver quién está ahí. Qué chingonaría, güey. Sí, y yo no. Ya no vamos a salir de la casa, güey. Totalmente. Yo no creía lo que decía Gallo que era como con comandos de que, ah, déjame le paso. Porque yo decía, ¿cómo el lente va a saber si mi mano hace eso? Y dije, este palito, güey, con este palito en mi celular. Sí. Si yo quiero, por ejemplo, pongo a grabar y quiero darle así y este voltear la cámara a distancia, lo hago, güey. Sí, se puede hacer. Con esto hoy, güey. Sí, sí. Imagínate con esa tecnología, güey. ¿Cuánto cuestan 70 mil bolas? 70 mil bolas, güey. No, mames. Sí los puede valer, güey. No, sí los puede valer. Ya después de que ves todo el trabajo, sí los puede valer. Nos vamos a quedar con esos lentes, güey. Sí, claro. Completamente. Y ¿sabes qué, güey? Y si le das una aplicación como chida, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el ejemplo de un doctor que está operando, güey. Entonces tiene acá la o no. Un doctor o un mecánico, güey. No, más bien, más bien, güey. Un mecánico. Reprobado. Quédate. No, salga de esa. Un mecánico, güey. Déjame mi camino, yo. No, que voy saliendo. Llevas para afuera. Sí, un doctor, no mames. No quieres que te estén operando con el vision board, güey. No, sí podrías, güey, porque acá puedes tener como diferentes cosas. Pero, por ejemplo, un mecánico, güey. Sí, güey. Síguele con el del doctor, sí está bueno. Sí, güey. O sea, con un doctor tienes aquí el instructivo de cómo el... Sí. ¿Cómo se llama? El tumbaburros, güey. De qué es la pinche vena que tienes que abrir y cómo está el pedo, güey. Sí, por ejemplo. Estás monitoreando los... Incluso yo creo que al momento de operar también se puede llegar a controlar y que se vea por dónde debes de abrir, por ejemplo, con el... Sí, o aquí tienes los signos vitales, güey, de la persona, güey. Totalmente. Conecta los signos vitales de esta persona y en otra ventana. Abre video de la vena carótida, no sé qué es la madre, güey. Y tú estás acá echando cuchillo, güey. Así es, güey. O un mecánico tienes acá tu instructivo, güey, de cómo armar la pinche mesa o la chica. Si la estás haciendo sin tener que estar acá. Ay, ¿cómo era? Güey, en una escuela de mecánica. Conéctense a sus Vision Pro. Ok, todos se conectan. Ok, aquí tenemos el motor del carro. Lo están viendo, sí. Ok, y ya, güey, ya estás manipulando aquí el pedo. Todo ahí. Güey, nos vamos... Vamos a llegar al cuarto, güey, y en vez de prender la tele, güey, nos vamos a poner... Por eso te decía, ya para qué chingados sales. Te vas al cine. No, güey, ahorita lo activo. Exactamente. Quiero hacer mi trabajo, ahorita lo hago, güey. Tengo todo aquí. Y hay un güey en YouTube que la neta no sé, me salió ahí nada más. Es un YouTuber en Estados Unidos súper famoso. El güey dice, los voy a calar, voy a manejar con ellos, güey. Y se los pone y dice, voy a manejar. Es el güey que va en el Tesla. Se sube a un carro. No sé si va en... La verdad no me fijé si va en el Tesla. Se sube a un carro y empieza a manejar, güey. Y dice, sí voy viendo la carretera. Sí puedo hasta manejar. Y va viendo cosas y la chingada. Sí. Pues sí, ya los carros, los últimos modelos, güey. Chingoncísimos. Yo he visto de BMW que ya hasta en la pantalla misma, es decir, tienes tu parabrisas, ¿verdad? Tienes el volante. Y en la parte de arribita del volante tienes como una pantalla, pero que se proyecta. Sí. Ahí en tu parabrisas, entonces en esa misma pantalla te va dirigiendo hasta por el carril donde debes de ir, te va a avisar. O sea, pero en esa pantalla es lo mismo que yo te decía hace rato con lo del cirujano que les vaya mostrando todo. Si ya se ve desde ahí, güey, imagínate lo que se va a armar con los lentes. Sí, claro, güey. Es que tienes que ver el video. Te lo juro, se los ponen y aparece el menú de tu celular. Llamadas, mensajes, WhatsApp, Facebook. Aquí, güey. Qué perrote, güey. Qué chingón. Es la Matrix, güey. ¿Te acuerdas en la Matrix cómo era? Como una, un panal de puros humanos hechos así, conectados. Así, güey. Es la Matrix. Ahí vamos a estar todos, güey. Sí. Estos pinchos pendejos. Horrible. Sí, de por sí no nos sacan del celular, güey. Ahora imagínate. Ah, claro, güey. Vamos a valer madre, güey. Es la continuación del celular. Es una pinche extremidad del celular que va a solucionar la vida, güey. Y el cine va a valer madre, güey. Peor todavía. Peor. Peor. Todavía no lo creo, güey. Todavía no lo creo. ¿Sabes por qué va a valer más madre? Porque, bueno, ya sí tienes esa pantallota, pero y luego y el sonido. Y luego. Y luego. Y la señora roncando de esta esquina y el niño gordo pasando por la película, carajo, güey. Por eso te lo van a quitar. Sí, güey. ¿Sabes por qué va a valer más madre, güey? Porque ya le dieron en la mega madre una de mis sagas favoritas. ¿Ahora cuál? Piratas del Caribe. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que Johnny Depp se peleó con Amber? Tenía pedos. Con Amber Heard. Sí, un pedo. Que Amber Heard le cagó la almohada. Pero ya salió exonerado. Ya dijeron, tú no tuviste la culpa, tú todo bonito. Entonces le dijeron, Disney, ¿vas a otra vez a ser los Piratas del Caribe con este güey? Y dijo, no, ya tengo a mi nuevo Jack Sparrow. A mi nuevo Jack Sparrow. Pero que no fue que no fue que le preguntaron a Johnny Depp, oye, harías Piratas del Caribe? Y él dijo, no. ¿Por qué? Porque ya no, o sea, porque dudaron en la casa, en la casa donde yo trabajaba, dudaron de mí. Entonces no puedo seguir trabajando con ellos. Chinguazo mal. Creo que yo me sabía. Esa versión está más chida, está más perra. Es de que cuando yo lo necesite, me mandaron al quiote, güey. Ajá. Pues ahora pélanselo. Van a resetear Piratas del Caribe. Ya tienen al reemplazo de Jack Sparrow. Pero es mujer. Y no lo digo en mala onda. Güey. No, bueno. ¿Qué pedo? No, muy mal. Muy verdad que sí, güey. No quiero. Seguimos forzando la mamada esta de la inclusión. O qué? No sé, güey. No sé. Es una mujer. La actriz se llama Ayo Edebiri. Edebiri. Ayo Edebiri. Es una chava de color. Es una chava negra. ¿Pero va a ser personaje de mujer o va a imitar al capitán Jack Sparrow? No, yo creo que sí va a ser mujer. Nuevo, güey. Nuevo. ¿Y cómo le van a poner? No va a ser Jack Sparrow. No. O sea, ya va a ser una pirata que va a ser la... Una pirata que es igual de insolente, ratera, este, pinche, mentirosa. Hipócrita y hasta cómica que es Jack Sparrow, güey. Pero entonces le van a hacer como el arreglo para que quede la siguiente película. No, resetear. Es desde cero. Nueva saga como de Batman. Muy mal, güey. Exactamente. Qué pedejo. Nueva saga. Piratas del Caribe. Ahora ella es la Jack Sparrow. Entonces tendría que ser las piratas del Caribe. Las piratas. Con la capitana Jack Sparrow. Se hubieran inventado esas chingaderas que de repente se saca Disney de... No, es que era la hija de Jack Sparrow. Y ya, güey. Con eso se la salvaban. O sea, había tantas formas de poder salvar y rescatar. La siguiente película, güey. No te la compro. A mí se me hace que hay... O sea, los hombres y las mujeres sí somos diferentes en muchas cosas. Y sé y yo pienso que hay cosas que le quedan mejor a los hombres, güey. Sí. No, pero me refiero a para salir del pedo. Para salir del pedo. O sea, reiniciar toda la película, güey. Sí. No, mami, chinga tu madre. A mí eso sí se me hace chido. Tú hubieras arreglado algo. Reiniciarla a mí sí se me hace. Porque ahí no tiene lógica. Pero va a ser reiniciarla. Es como Spider-Man, güey. Es como Spider-Man. Es como Batman. O es una precuela. Eso le pasó a los X-Men. Cuando estaba Hugh Jackman. Y después metieron a los nuevos actores. Le quisieron arreglar la película, güey. Quisieron como enlazarlo. Y no lo supieron hacer. Valió madre, güey. Valió madre ese tipo de... Pues no sé, la neta. Pero es porque le veo muy complicada para ellos. ¿No crees que ya está forzada, güey? La pinche película. O sea, ya tiene la cantidad de películas que se necesitan. Ya, güey. Ahí quedó chingona, güey. Sí, sí, sí. Invéntate otra mamada. O, o... Ahí te va. Si es una historia buena, como la de Los Andes, güey. Que no has visto y no vas a ver. Haces una nueva con la misma historia. Si la saga es chida, es como, por ejemplo... Un remake. Sí, güey. Pero es que no es lo mismo porque no hay personajes que ya estén bien segmentados y bien queridos por la gente, güey. Es que déjame. No me dejaste terminar. Haz de cuenta. Hay mucha gente que no conocía la historia de Los Sobrevivientes de Los Andes. Ya había habido películas. Pero los nuevos que fueron al cine, perdóname, que lo vieron en Netflix, dijeron... Ah, no mames, esta película. Es como el Titanic. Hay muchas películas del Titanic. A nosotros nos tocó la de este... Leonardo DiCaprio. A nuestros hijos le tocará otra porque es una gran película. Es una gran historia. Esa sí, güey. Hazla otra vez, tu saga de Piratas del Caribe, güey. Pero con otro actor, güey. Y ya. Y se acabó el pedo. Y se acabó el pedo. No forces esa que ya está. Ya, déjala ahí. Y lo demoró. Eso era lo mejor, güey. Eso era lo mejor. Porque irte por otra historia, zafarlo completamente. Es más, ¿cuál pinches pirata del Caribe se va a llevar de otra forma, güey? Ya, ¿verdad? ¿Dónde queremos arruinarlo? Exactamente. Pero es que Disney se empeña en arruinar las cosas. Ya lo vimos con la sirenita negra. ¿Por qué están haciéndolo así? No, y con más, güey. Sí, güey. O sea, hay muchas que ya también están bien forzadas. Tu ídolo, Elon Musk, les puso un tuitazo. Chinguen a su madre. Casi. Nada más Disney apesta. Así lo puso. Sí, güey. Sí, güey. Y hubiera dicho, pero si hola con ex. Ya sé, güey. En vez de ver la pinche de Piratas del Caribe horrible que va a ser con ese cambio, güey, mejor me pongo a leer un libro, güey. Ay, no. El nuevo libro de tu ídolo. De mi compa. De tu ídolo. Luis Miguel. Nada, güey. De AMLO. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en esta semana su libro que se llama Gracias. No, Gracia. 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 Bueno. Neta. Sí, güey. Sí. Fíjate, güey, que tan pinche mal no andaremos, güey, desde ahí. Yo dije. O sea, que ideas tan retrógradas no traeremos, güey. Porque un pinche presidente está haciendo un libro cuando debe estar gobernando. Así es lo primero que yo dije. Güey, si yo no tengo tiempo a veces ni de pinche respirar, güey, con mis pinches trabajos piteros. Ajá. Que ese güey que tiene un país acá que gobernar. ¿Y no lo hizo antes? No más para no meternos en pedo. Porque es gracias por su gobierno. Lo hizo durante el gobierno. Sí. Ok. Y dijo, con este libro ya me voy acá y me voy a retirar. Les adelanto mi retiro. Muy mal. Y dice que es muy, muy, pues este, con muchas páginas. Chancho. Ajá. Y que trae muchos capítulos de cómo se debe gobernar. Anda, su puta madre. Y que es para las nuevas generaciones que les va a servir mucho de toda la experiencia que él tiene gobernar. Mami, güey, sí tenemos un pinche presidente loquito, güey. Qué pedo. La portada es él, entre una muchedumbre, el letrero gracias, él y un chingo de gente atrás, así como de güey. De rockstar. Pues es que era su parte de cerrar, güey. Hasta eso que nos extraña, pues muy mal, güey. Este, porque él siempre tuvo ese perfil, güey. Él siempre ser popular, siempre ser el dios de la gente, siempre ser el mesías, güey. El platuani. Sí. Sí, exactamente. Entonces, pues era su broche de oro cerrar con un librazo para que la gente lo pueda admirar más. No, güey, no más. Te lo voy a regalar tú, güey. El 15 de febrero sale. Te lo voy a regalar. Para limpiarme la cola, güey. El 15 de febrero sale. Gracias, gracias. Ojalá sea de hoja blanda. Ni modo. Tocó la pasta dura. No, güey. Ya me acabé todas las hojas. Güey, no mames, güey. Ey, sí le están metiendo una putiza, güey, al precio, güey. Sí, güey. O sea, le están lloviendo chingadasos por todos lados, güey. Pobre cabrón, güey. Yo ya me hubiera vuelto. O sea, la neta, a pesar de que está haciendo mal su chamba y lo que cada quien opine de él. Sí, sobres. Pobre cabrón, güey. ¿Por? Pobre cabrón estar aguantando putazo tras putazo diario y te va a tener que levantarse a las pinches 6 de la mañana a ver a los medios, güey. Pero yo no creo. Yo no creo. Sabes que es putazo tras putazo. Yo lo único que creo, güey, es que ese güey no se da cuenta de eso. O sea, sí, güey. Yo siento que se da mucho a la tarea de pensar o de hacerse la chaqueta mental de que lo ama la gente. Sí. Totalmente te sigo, güey. Y de hecho, eso es lo más grave. No, güey. Pero eso es lo más grave, que no se da cuenta. Pero, por ejemplo, ahorita que todavía sigue, güey. ¿Viste cuántos días lleva de tendencia en ex narcopresidente? Sí. ¿Ves cuánto? En el número uno, mamón, no baja. Y el segundo es narco... ¿Cómo? Narco candidata Claudia, una mamada así. Ah, ok. Van en uno y dos. Eso fue por lo que dijo que el narco era pueblo. No, que le dieron... Aparte, que le dieron dos millones de dólares para la campaña del 2006. De la Barbie. Que ya habíamos platicado aquí. Exacto. Bueno. ¿Qué? Ah, sí. Que cómo... Tú dices que ese güey, ¿cómo? ¿Qué batalla? De tomo se lo tenían que... De tomo se lo siguen restregando. O sea, le preguntan en la mañanera de eso. Sí. Es como de... Pero hasta los ignora, güey. Hasta como... No, tú estás mal, tú estás mal. Así como de... No mames, déjame exponer mi punto, cabrón. De que todos los días tener que levantarte y saber que te van a madrear con algo. No, es que tú estás pensando como tú una persona equilibrada. Yo creo que ese güey sí piensa que es el Mesías. Es que sí tiene delirios de mucha grandeza, güey. Entonces... Lo de él no es el dinero. O sea... Es el poder y el reconocimiento. Sí. Lo de... Ya su familia... Ya su familia, mamón. Nos vemos. Ellos sí son normales. Ellos sí son normales. Sí, sí. Que después se siga sintiendo, Dios. Chinga su madre. Exactamente. Ellos están a mame y mamá. Claro, güey. Sí, güey. ¿Crees que así sea, pues, güey? Sí, yo sí creo, güey. Ay, bueno. Buenos días. Sí. Qué bonito otra vez. Totalmente, güey. Totalmente. Hay gente entre nosotros. Y hasta voy a dejar a alguien de mis... Pero no verá... No verá los... Educandas. No verá los... No tendrá celular, güey. No verá ex. No verá noticias. No verá algo, güey. Yo creo que su nube o su chaqueta mental le ayuda a eso. Su chaqueta mental, güey. Aunque lo veas, güey. Aunque lo veas de todos modos es... No importa. No es cierto. Y sabes qué? Y también la gente que lo tiene... Que lo está rodeando, güey. Endiosado. Que también lo tienen en el cegado, güey. No, sí, claro. No, sí, que la madre... Claro, güey. Sí, sí. Eso es lo más grave. Lo más grave, güey. Por eso sí es cierto que no debes idolatrar a ningún presidente. A ningún funcionario, güey. Nada más tienen un trabajo que es administrar cualquier cosa de un gobierno. Una administración. Y ya, güey. Ya. Es más, debes hasta de reclamarles, de pedirles. ¿Cuál que bravo? ¿Bravo? ¿Qué chingados? Sí, bravo tu chingada madre, güey. ¿Bravo tu chingada? ¿O a poco yo acabo de trabajar y todos bravo? No, güey. Sí, no, no. No, pues es tu trabajo, mamón. Ya, güey. Claro, sí, claro. Gracias por avisar, pero no mames, güey. Síguelo haciendo. Sigue chambeando, perro. Ya, güey. Chido, cool. Ya, hasta ahí. Así menos, güey. Y para los bonitos clips... No, mames. Como, es que la Xochitl se está pagando. No nos paga ni madre, güey. Bueno, fuera, güey. Bueno, fuera, güey. Entonces, esto es para los clips, porque de repente se ve la pinche gente. Es que no mames, pinche podcast comprado, güey. La realidad, güey. Comprado de dónde. Y todo con información, todo con los datos duros, perros. Oye, viste, ahorita este no es dato duro, pero quiero preguntarles si vieron el video de... ¿Hay un video donde le están aventando de huevazos al presidente? ¿Lo han visto o no lo han visto? Yo no lo he visto. Es donde, no, ni yo. Está real, güey. Está como en campaña. O va saliendo como de algún lugar, güey. Y le aventaron un pinche huevazazazo, güey. Ay, al lobo. No, no. De chingar a su madre, güey. ¡Ah, qué menso! Aquí lo tengo que tener aquí guardado. Sí, sí, sí. En mi bonito ex. Déjenme que los enseño. Pero es que como no lo vi en ningún medio así como muy oficial, güey. Eran como medios extranjeros y todo ese pedo. Yo nada más vi el que él dice... Ajá, a ver, lo estamos viendo, huevazos. Ándele, güey. Ah, no, sí le dan como un... Porque él les agacha la cabeza... A mí sí se me hace real. De que como que recibió un golpe. Como que les... ¡Ay! Pero es de ahorita. Es como... Ya tiene como un par de días. Ah, ok. No sé si se actúa. Mira, va caminando ahí. Ándele, güey. Le aventan un huevazo. No, man. Pero es que ya... No, güey. Hasta la misma gente se emperra. La misma gente lo está defendiendo. Mira cómo le hacen. ¡Eh! ¡Ah, sí! Es real ese video, güey. Sí. No sabemos si es actual, pero real sí es. Mira. Sí. Suélteme, 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 suélteme. Suélteme, suélteme. ¿Quién juez? ¿Quién juez? Hombre, güey. Pobre señor, güey. Hasta me da lástima con el pobre cabrón. No, pero pues que no te da lástima. Porque él, güey, va muy bien. A mí nada más con lo del libro, con lo del libro. No mames. O sea, digo, güey. Vivimos en un país surrealista, güey. O sea, la neta. Eso de... Imagínate vivir en Japón y perderte estas mamadas. Sí, son ciertas. Sí, güey. Güey, no destituyeron a la Miss Japón, a nuestra belleza Japón, o como se llame, güey. ¿Por qué? O sea, porque ganó un concurso de belleza. La morra. Ok. Y la morra se fue a los cinco años a Japón, pero era de Ucrania. Era de Ucrania. Nacida en Ucrania. Nacida en Ucrania. O sea, no tenía los ojos así. Nacida en Ucrania, pero desde los cinco años. Entonces eso le daban las credenciales para meterse al concurso de belleza. Ok. Sobres. Sí podía. Sí podía. Entonces ganó. No, pues pinches ucranianas bien hermosas, güey, contra todas las japonesitas que no mames. O sea, que no mames, que también están bien bonitas, pero no. O sea, sí resalta. Dijo mi güey. Sí resalta. Sí resalta. Exactamente. Bueno, entonces ya ganó y la chinga de todo bien. Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Pero le cacharon. Yo creo que las pinches japonesitas todavía. Y chingas. Sí, claro. Exactamente. Que había tenido un amorío que había sido amante de un hombre casado. Y eso es. En un país tan correcto como el país japonés. Cárcel. Como los nipones. La empezaron a madrear. Tra, tra. No, sí, pinche amante. Pinche adultera. Ta, 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 ta. Y la obligaron a renunciar, güey. Y renunció. A la corona. Ayer en la tarde. Dijo, ya no puedo más. Son muchos los ataques. Sí anduve con una persona casada. Y este. Ah, ya ves. Ya ves. Sí te dije. Bueno. Que le pisaran. Sí, bien piruque. Pero qué. Era puta. Bueno, pero es de. Nada de huila. Oye, pero es un concurso de belleza, ¿no? Le van a partir su madre. Por eso te digo. O sea, nada más me acuerdo ahorita para que lo veas en la dimensión. Acá sentamos un libro de un güey que tiene un pinche país hasta su remadre de mal. Y allá con las reinas se están haciendo un pedotote. Exactamente. Y allá una reina pinche puta. Ah, sí, bájenla. De belleza. Reina de belleza. Deberíamos. Deberíamos de tener esos pinches huevos, güey. De mandar a chingar a su madre, güey. Al primer pendejo que la cague. Totalmente. Lo malo es que de todos hemos teniendo esos huevos, güey. En el caso de nuestro Tlatoani. Ajá. Pues hay un chingo de gente que lo apoya, güey. Es que eso es lo que está en chingar. Hay un chingo de gente que está así, mira. Que está así, güey. Valió madre. Ahorita que venía yo para acá, güey. Que veníamos a grabar esto. Iban dos servidoras de la nación, güey. Exactamente. ¿Sabes? Las que van con su chalequito color linda. Y que dice ahí el moreño. Este. Pobres señoras, güey. Gorditas, gorditas, gorditas. Iban caminando hasta. No, pero por el solazo, güey. Ok. Todas sudadas. Todas chuecas, güey. Traían una cara de que ya se las estaba llevando a la chingada, güey. Claro. Imagínate cómo le solía ahí abajo. Cómo le solía el pinche ahí, la entrepierna. El moñoñongo. Sí. Entre fuera, güey, Wisconsin. Cómo le sentaba la verija. Pobresía. Pobresía. Sí, güey. Pobresías. Y eran como que unas, como. Eran unas personalidades. Las vi mientras estaba parado en un semáforo, güey. Hasta del brazo, güey. Así. Con una bolsa de estas de Ixtle, güey. Así a un lado. Un pinche sombría. Toda pedorra acá del otro lado. Y digo yo, güey. Batallando. Batallando, claro. Y chambeando. Pero digo yo, güey. Y neta, esta es la gente que está apoyando incondicionalmente a la cuarta T. Y no mames en qué pinches condiciones los traen. ¿Y qué hacen, güey? No sé qué andaban haciendo, güey. La neta, no sé qué andaban haciendo. Yo también. Yo nunca había escuchado lo que acaban de decir. ¿Guardianes de qué chingos? Servidores de la nación. Güey. Yo creo que están haciendo algo que tenga que ver con elecciones. Yo creo, güey. Lo único que yo he sabido. Pero es que servidores de la nación, ¿qué se supone normalmente? ¿Qué hacen ellas? Pues son como... ¿A qué, güey? Son los que se encargan a distribuir los programas sociales. O sea, de que llegan a las casas... Llegan con los colonos y hay los presidentes de colonia. Y déjame debajo este apoyo. Yo tengo un ejemplo. Yo tengo un ejemplo. Llegan y les dan avisos a los señores. Oigan, tienen que ir tal día a recoger su cheque. Que esto, que lo otro, que la chingada. Yo tengo un ejemplo. Llegaron con un tío. Mi tío abre la puerta. Dindo, nindo. Hola. De puerta en puerta el tío también. No, no. Ahí te va porque... Es como los cristianos. Es como los testigos de Jehová. Aquí no agremos. Aquí somos católicos. En este hogar. Aquí somos pristas. Aquí somos pristas. ¿Cómo es ese el letrero de los católicos? En este hogar somos católicos. En este hogar somos católicos. Los demás chingan a su madre. No aceptamos propaganda. No aceptamos propaganda. Pichos protestantes culeros. Propaganda. ¿Cómo? Propaganda pagana. Pagana. Así dicen. Bueno, entonces mi tío abre la puerta. Llegan los dos siervas de la nación. Entonces le dicen. Señores, estamos adelantando los apoyos. ¿Verdad que sí? Estamos adelantando los apoyos. ¿Qué me importa? No, espérate. A ver. Espérate. Ah, sí. ¿De qué se trata? Entonces dice mi tío. Ah, bueno. ¿De qué se trata? Y ellas dicen. Es que por parte del presidente estamos entregando los apoyos. de Morena para los adultos mayores. Claro que sí. Entonces, ¿y cuánto es del apoyo? Mi tío esperaba como dos mil. Lo mismo que da, ¿no? Dos mil, tres mil. Doce mil bolas. ¿Por qué? Porque es que los vamos a adelantar porque vienen las elecciones. Puede pasar a esta dirección. El presidente y Morena le entregan doce mil pesos. Su pinche. Y yo te la platico. Está peor. ¿Cómo no lo van a amar? ¿Y tú qué con diez mil? ¿Cómo no lo van a amar? No mames, no mames, no mames, no mames. Voy a ir a venderles a ver si me compran algo. El presidente me está dando doce bolas ahorita, güey. No mames, no mames. Sí, sí, sí. Pues por eso lo aman, güey. No, y espérate. Claro, 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 güey. Y lo peor de todo, güey, es que te dicen eso. Y lo segundito que te dicen, porque también pasó en un caso con mi familia, es de, oiga, y pues ya sabe que estos apoyos, la única forma en la que van a seguir es que usted siga apoyando la cuarta. Es que ni te tienen que decir eso, gallo. Pero te lo dicen así, güey. Sí, sí, claro. Nomás como dejando las cosas en claro, ¿verdad? Pero se supone que debes de seguir apoyando. Oiga, sí sabe que si no gana Claudita, pues esto se acaba, ¿verdad? Que ellos no lo van a quitar y ta, ta, ta. No sé qué tan legal sea. O sea, por ejemplo, para el dinero. ¿Llegan con puro militante de Morena? O sea, tu tío era militante de Morena. No, no, llega. No estaba registrado en nada, güey. Al contrario, tienen que llegar a diestra y siniestra, güey. Tienen que apuntar a reunir gente al pastor AMLO. A todos, güey. Sí, reunir las ovejas de mi pastor. Si tú eres este nini, también contigo llegan. Si tú eres adulto mayor, contigo llegan. Si eres mamá soltera, contigo llegan. O sea, todos los programas sociales. Pero pues bueno, güey. Pues si te dan 12 mil pesos, ¿qué, carajo? Sí. O sea, ¿qué puedes pelearle ahí, gallo? No, no, no. También ahí, güey, no está nada mal, güey. Bien por ellos. Y como tú decías, güey. Sí, ahorita te digo que sí voy a apoyarles. Y después me voy con otro partido. Es que si te doy madrasco, güey. Vamos a volver. Sí, güey. Ahí no hay que pelear ahí, güey. Vamos a volver. Le voy a decir lo mismo que le he dicho toda la vida. Y ya sé cómo me va a contestar. Le voy a decir, güey, pero eso es del dinero de nuestros impuestos. Y él me va a contestar, sí, pero antes se lo clavaban. Y de ahí no vamos a salir. Nunca jamás. Entonces, por eso, mi resumen es. Por eso no tenemos los mexicanos los huevos para decirle un presidente, o un diputado, o un lo que sea, servidor público. Eh, güey, chinga tu madre. Estás haciendo mal la cosa, chinga tu madre y lárgate. Es decir, no tenemos los huevos como en otros países porque estamos compraditos. Claro. Ya, güey. No, ya. Del nivel más chico al nivel más grande. Sí, güey. Todo bien, todo bien. Comprados desde los... Déjenos pelear, perdón. Dos mil pesos, doce mil o hasta los millones robados. Sí, güey. No, sí. Bien comprados. Donde sí tienen los huevos es en Estados Unidos. A ver, perrito. Chéquense nada más esta que se van a ir para atrás, maldita mil veces sea. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, y yo creo que del mundo entero, una mamá está encarcelada por un delito que cometió su hijo. No mames. Por primera vez ya la juzgaron en una corte, condena, güey, de 15 años por cada persona que mató su hijo. Sucede que en el 2021 hubo una balacera, güey. Ta, 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 pinche balacera. ¿Cómo fue la balacera? Ta, 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 ta. Pinche balacera en Michigan. Entró un... Un poquito de ese agujero a todo. Casi nos desacomodamos. Un güey que se llama Ethan, ¿cómo se pronuncia eso? Ethan, creo que sí. En biche nombre mamón gringo, Ethan. Como el de Misión Imposible. Creo que se llama Ethan, ¿no? Sí, ajá. Bueno, entonces llega el pinche Ethan a una high school y abre fuego, mata a cuatro y hiere a otros dos profesores y seis alumnos más. ¿La edad de este güey cuál era? Adolescente, como 14, 15. Bueno, entonces llega, los mata esos cuatro y hoy, bueno, más bien la semana pasada, están condenando a su mamá. A él dicen, güey, 14 años, no le podemos hacer nada. No le podemos hacer nada. Pero sí, a una correccional o algo así, ¿no? Sí, eso sí se lo puede hacer. Sí, güey, pero, pero... Pero sale a la mayor edad, en chinga lo sacan. Y así no va a recibir la sentencia que debería. Exacto, no es el mismo putas. Claro, claro. Entonces le hablan, a ver, investigan, investigan, investigan. Desde el 2021, estamos en 2024. La mamá va a pagar 15 años por cada muerto, güey. Pero 60 años en la cárcel. Ahí te va la historia, güey. ¿Por qué chingados a mí me meten? Sí, 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 claro. ¿Por qué si fue mi hijo? No mamen, ¿verdad? Y luego 15 años, perro, no le pierden. Ahí te va, güey. Investigaron a los papás. Por muertito, güey. Por muertito. Por muertito. El papá está prófugo y la mamá sí la alcanzaron a agarrar. Sucede de que ellos ya tenían la evidencia de que su hijo padecía de sus facultades mentales. Ok. Él decía que veía fantasmas, que se está invadido por espíritus, que la madre... Así cosas locas, güey. ¿Y qué crees? Llegaron los papás y de cumpleaños le regalaron una pistola. Todos, güey, mal, todos pendejos. Todos, güey, pues no. Así, güey. Sí, sí, sí. Por primera vez en la vida, güey, alguien cometió un delito y sus papás, por no cuidarlo bien, güey, están en la cárcel. Güey, qué chingón. Es un precedente perro, güey. Sí. ¿Sabes qué? Me acordé de las que ya les había platicado. Tienen los huevos de la pena de muerte, güey. ¿Sabes qué? Me acordé de lo que yo te había platicado. ¿Te acuerdas de mi primo autista que lo tiene muy vigilado allá y que a su papá le dijeron salte de tu trabajo. A partir de ahora tu trabajo es cuidar a tu hijo porque es peligroso. Puede hacer algo. Entonces no sé si ellos tenían ahí algo de arreglo con Estados Unidos, güey, o no se dieron cuenta, pero pues muy mal, porque si ya notaban algo, pues cale una señal de que el niño no estaba bien, güey. Sí, sí, sí. Desde ahí, pedo. Es que ya lo había llevado a estudios, güey. Y más el momento del arma, güey, ya está. Es que no le regalas un arma ni siquiera aunque esté bien, güey. Pero no, no, porque en Estados Unidos sí se da mucho, güey. En Estados Unidos sí es mucho de las armas. Sí, sí, sí. Un pinche morrillo tejano de 13 años ya disparando, güey. Entonces nada más déjate de la defensa dice sí, pero no fue ella. A ver, sí, güey. O sea, sí, todo. O sea, muy mal. Si quieres, castígala, güey, por darle el arma, por ser mala madre. Quítale al niño, güey. Llévalo al pinche Children's. No me acuerdo cómo se llama, güey. Es la chingada. Pero, güey, ¿por qué le jactas a ella los asesinatos? No mames. Ella no está... Está bien de su cabeza. Ella no los mató, mamón. O sea, güey. Sí, sí, sí. De Estados Unidos. No seas cabrón, güey. Es una humana que le estás arruinando la vida por un error, güey, de un regalo cumpleañero, güey. Y de un escuincle. Pero tienen los huevotes. Es decir, me vale arruinar vidas, güey. Cuidan a sus putos hijos. Claro. Muy bien, pinches gringos. Muy bien, culero. Sí, pues sí, es que ni modo que una caga, güey. Sí, pues sí, güey. La defensa tiene un pinche punto, güey. La defensa tiene un punto. No fue ella, güey. No mames. Pero, güey, tienes que hacerte responsable de lo que traes al mundo también, güey. No mames. Tolerancia cero, güey. Y además, ¿tú crees que...? O sea, por adolescente. No dijimos la edad, no tratamos, pero ponle 14, 15 años. Me animó que en 15 años, güey, no le hayas visto nada, güey. Algo raro. No, sí, ya tenía estudios. Es que tal vez... Aparte de todo, güey. Ya tenía los estudios y la mamá ya sabía. De que padecía de sus facultades. Y por eso mismo le di a... Había... Ajá, exactamente. Porque si no hubiera un registro, la mamá y la defensa podían haber dicho, güey, no sabíamos, güey. Era normal. Era normal. No, pues con mayor razón. A su día se volvió loco y se fue, güey, a matar gente. A lo mejor ahí sí no hay tanto pedo. A lo mejor ahí sí no hay tanto pedo. Pero ya tenían registros de que el güey padecía de su... No quiero decir eso. Sí, alguna enfermedad tenía o... Sí, estaba chisqueado. Sí, güey. Se faltaba un 20 para el peso. No, pues muy bien. El idioma hambreado. Nosotros acabamos buscando palabras. Sí, estaba chisqueado. No, yo pensé que no sabía. No, sí, sí sabía. Ah, pues sí sabían, güey. Pues con más razón. Si no sabían, era... Qué poca madre, qué poca vergüenza llevar a la defensa, güey. Cuando sabes que perfectamente la cagaste. Sí, y el papá... No, aún así defienden que... Sí, claro. Me queda claro que no hay evita en la cárcel, ya, pero... No, ma... Para que veas que sí tienen los huevos. Así debería de ser, güey. Sí, está bien cabrón, ¿verdad, güey? Sí, güey. No podemos hacer nada, güey. O sea... Güey, aquí estamos y así somos. No... Güey, no hay forma de hacerte por otro lado. Y me imagino que le tuvieron que hacer un mega pedo tototote a ese caso en Estados Unidos. Como para exhibirlo. Así de... A ver, para que se pongan riatas, güey. Sí. Porque si no, se los va a cargar el payaso. Le están poniendo 60 años de asesinato involuntario a una persona que no cometió ese asesinato. Esos cuatro muertes. Y al papá cuando lo encuentren va a par la misma. Dime si eso no es tolerancia cero. No mames. Sí, qué chingón, güey. Fíjate que aquí en México, no, pues mucho más trespecino y mucho más básico, güey. Pero con la licencia de conducir con el permiso de menor. Ajá. Cuando tú firmas por tu hijo, si tu hijo llega a provocar un accidente o empieza a hacer algo, el responsable eres tú. Y tú pagas con lo que hizo tu hijo en ese momento. Ya, no sabía eso. Porque tú estás firmando como responsable. Él no está listo para manejar, pero tú estás diciendo... A los 16, ¿no? 16 años de la licencia. A los 16 años de la licencia de tu permiso. Entonces, no tiene edad para manejar. Tú estás diciendo que está listo. Bueno, firmele mi hijo. Oye, y a ver. Cualquier cosa es su responsabilidad. Por ejemplo, este caso, güey, con un menor que tiene su permiso para conducir firmado por su papá y todo. Y de repente va hecho a la madre, güey, le chingada, atropella a una persona, la manda, la despacha, güey. Ajá. Y ahí, ¿qué pasa, güey? En teoría se llevaría a... ¿En dónde? ¿En México o en Estados Unidos? No, en México. En teoría se llevaría al papá. Depende de quién seas hijo, güey. Exacto, güey. Porque tú y yo conocemos casos, güey, que no vamos a decir aquí, güey. Para día siguiente ya estás ahí en Estados Unidos. Como el güey de Pichéco. ¿Sabes dónde, güey? ¿De Coló? Sí, de Coló, güey, de Coló, porque estamos pisadotes, güey. Sí, claro. Su papá es un súper pesado y el güey está libre y killer a alguien, güey. Así en ese caso en el que te estoy diciendo, lo escondieron. Sí, güey, se escondió el güey, se pelaron y... ¿Cuánti más, güey? No es menor y está libre. Peor todavía, güey. ¿Cuánti más? ¿Cuánti más? Bendito México, no te acabes. Chingada madre. Vámonos a Estados Unidos, güey. Y allá hacemos un piche podcast, güey. Yo ya estoy harto de decírselos, güey. Vámonos a chingar a nuestras madres. A Estados Unidos, güey. Aquí no vamos a salir. Tienes que esperarte dos perros años porque la tienes vencida. Yo no tengo y tú vencida, güey. Nomás este güey. Aquí no vamos a salir de esta pinche perra jodidez, güey. A menos de que ustedes compartan, le den like, lo saquen de esta perra embriadez. Somos chidos, mamones. No se enculir. De repente somos perrones. Llevamos un año rogándoles, güey. Un año, güey, rogándoles, güey. Un perro año rogándoles. Por favor, ayúdenos. Estamos bien jodidos. No te vayas al año. Yo no me quiero a Estados Unidos, muchachos. No te vayas al año. Denle like y compartan. No sean gachos. Compartan nos ayuda más. ¿Quién más? ¿Like o compartan? Este, que comparten nos ayuda. Y que se suscriban aquí al canal, también nos ayuda. Cualquier pendejada que hagan, compartir, me gusta, reaccionar, lo que sea, en cualquiera de las redes sociales, eso nos ayuda mucho. A todos los de Spotify les tomamos una llamada, ¿eh? Vengan aquí. En el Spotify también. Comentan algo y ya se van, güey. Ya se van a chingar su madre, güey. Eso está chido. Vámonos. Mañana a las 12 del mediodía, 11 de febrero. Dice de 12. Primer aniversario de los hambreados. Aquí nos vamos a ver en vivo. Los invitamos para que se conecten y, pues, para cotorrear ahí con ustedes, ¿sale? Por lo pronto, vámonos a las chingadas. Gracias, chiquitos. Vámonos. Adiós.